El presidente municipal de Aguascalientes, Leonardo Montañez, dio a conocer el equipo de trabajo que le acompañará durante su administración. Al frente de las diferentes dependencias estarán en la Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno, Jaime Gerardo Beltrán Martínez, como secretario de Seguridad Pública Municipal, Antonio Martínez Romo, en la Secretaría de Finanzas Públicas, Sergio Arturo Lozano González, como responsable de la Secretaría de Obras Públicas, Gloria Guadalupe Castillo González. Al frente de la Secretaría de Desarrollo Social, Luis Guadalupe León Méndez. Como secretaria particular, Fernanda López Rodríguez. En la Secretaría de Servicios Públicos, Edson Rubén Camarillo Rodríguez. Como responsable de la Secretaría de Economía Social y Turismo Municipal, José Juan Sánchez Barba. Como responsable del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Saraí Macías Alicea. En la Secretaría de Administración, Cristian Salvador Gutiérrez Márquez. Como secretario de Desarrollo Urbano, Jaime Gallo Camacho. En la Secretaría de Comunicación Social, Clara Argentina, Alonso Müller. Al frente del Secretariado de Enlace Ciudadano, Silvia Violeta Garfia Cedillo. Como responsable del órgano interno de control, Brenda Ivette Reséndiz Macías. Arturo González Estrada queda al frente de la Oficina Ejecutiva del Presidente Municipal. En la Dirección General del DIF Municipal, Rita Verónica Cruz Medina. En la Coordinación General de Delegaciones Urbanas y Rurales, San Juan Adriana Estrada González. Y en la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información, Mónica Janet Jiménez Rodríguez. En el caso de los siguientes organismos que se rigen por una Junta de Gobierno, sigue vigente el nombramiento en el Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes de Zaira Angélica Rosal Estirado. En el Instituto Municipal de Planación y Evaluación de Aguascalientes, Guillermo de la Torres y Fuentes. En la Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes, José Refugio Muñoz de Luna. En el caso de los titulares del Instituto Municipal Aguascalientes para la Cultura y el Instituto Municipal de la Juventud de Aguascalientes, se darán a conocer una vez que las respectivas juntas de gobierno ratifiquen o elijan a los directores. Con imágenes y edición de Alan Juvenal, para Quiero Noticias, Luis Antonio Salazar.